Más de mil valencianos se unirán a los casi 6 millones de personas que cada año acuden en peregrinación al Santuario de Lourdes. Enfermos y personas con discapacidad, médicos, profesionales sanitarios, jóvenes, familiares y voluntarios han partido al Santuario francés en los distintos viajes organizados por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes. Unos 400 peregrinos lo hacían desde la Estación del Norte en un tren especial adaptado a las necesidades de los enfermos. Por delante les esperaban horas de viaje hasta reunirse con el resto de valencianos que viajaban a Lourdes en autobuses, también adaptados con camillas o en avión. La Expedición Valenciana contará este año con una Night Fever. Los jóvenes de la organización de esta iniciativa de evangelización han viajado junto a la Hospitalidad Valenciana para celebrarla. También se han unido los niños y jóvenes del Grupo Bernadette. La peregrinación está presidida por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares y el Obispo Auxiliar de Valencia Monseñor Esteban Escudero. ¡Gaude, Gaude, Gaude María! ¡Gracias!